¡Suscríbete al canal! ¿Cómo eran ustedes en el colegio? Nos pueden escribir con el hashtag online a KZO y ahí vemos cómo eran ustedes. Lo comentábamos, lo charlamos. Yo por lo menos era muy nerd, pero me portaba muy mal. Falsificaba la firma de mamá, faltaba, me rateaba del colegio. Una vez me acuerdo que había llevado unas pastillitas de chuker al colegio. Decía que estaba enferma, te lo juro de verdad. Decía que estaba enferma. Y la maestra me decía, pero Sol, ¿cómo tu mamá no me mandó una nota que tenés que tomar un remedio? ¡Ay, qué horrible! Llama a mi mamá por teléfono y le dice, Carla, ¿cómo no me decís que la nena tiene que tomar un remedio? No puede traerlo y tomarlo ella. Mi mamá le dice, no, Sol no tiene que tomar ningún remedio. ¿Qué? Y ahí viene la profesora, me roba las pastillitas de chuker y se da cuenta que era edulcorante y casi me mata. Mi mamá me cagó a pedos mal, mal. Pero bueno, zafé por lo menos porque era muy compradora. La típica que llevaba la manzanita y zafaba siempre. Pero vamos a preguntarle a ella cómo era en el colegio. Bienvenida, Angie Valdez. Hoy no vinimos combinadas, Angie. No, no te copiaste. Hoy no estábamos combinadas. ¿Cómo copiaste de mí hoy? Es que me siento como muy grandota al lado tuyo. ¿Vos grandota? ¿Dónde? ¿Cómo eras vos en el colegio? Era, a ver, matemáticas, física y química iban a marzo derecho. Como que no me iba a gastar en el año de preocuparme por eso. Y después tenía esta cosa de falsificar firma. Ah, también. Te vi acá practicando. Bueno, después hablamos. ¿No se podía contar eso? No, no. Que estabas practicando. No, no, no se podía. Bueno, una vez me acuerdo que cuando estábamos en el 1 a 1, puse en el cuaderno, necesitamos 6 pesos para catequesis. Sí. Y le decía a mamá, en vez de decirle, dame 6 pesos, dame 6 pesos, 6 dólares. Sí. Hacía toda la... Me gastaban a hacer todo eso. Y un día, a fin de año, Colegio de Monjas. Sí. Me dijeron, te invitamos a partir de este colegio. ¿Te echaron del colegio? Más o menos. No, no, no. Me piden el cuaderno de comunicaciones y me dicen, ¿qué es esto, 6 pesos de catequesis? Me robé 6 pesos. ¿Te robaste 6 pesos? Soy una chorra, ¿sabés qué? 6 pesos, hubiese robado más. Otra que los cuadernos de Centeno, mi cuaderno de comunicaciones. 6 pesos era mucha guita. Yo me acuerdo que con 2 pesos ya merendabas. Te comprabas el alpajor y el juguito. Benja ayer le costó 152 pesos comer una hamburguesa. ¿152 pesos? 152 pesos. Aparte Benja viene y me dice, me tenés que dar 2 pesos más porque tuve que pedirle prestado a un amigo. Yo le di 150 mangos para almorzar. Uh, qué caro. Me pareció una fortuna. Todos los días 150 mangos, te sale carísimo el pibe. Sí. No, igual, a ver, es cuando se va con el papá el fin de semana que le doy guita, si no se lleva su valijita con el almuerzo. Eso lo tenemos que charlar. ¿Cómo se va con el papá y vos le das la plata? ¿El papá qué? ¿Querés charlarlo? No nos alcanzan los programas para charlarlo. ¿Cómo la madre manda al pibe con el hijo? Bueno, hablando de hijos, el que va a estar complicado dentro de poco es Luispi, que hoy no vino porque está Indiana ya queriendo salir al mundo exterior porque muere por venir online. Ángeles del Sol está ahí a punto de no ser. Hay que superarlo, se llama Indiana. Bueno, Indiana igual me encanta el nombre de Indiana. A mí también, pero no se lo digamos. Digámosle que en realidad era mejor que le pusiera Ángeles del Sol. Bueno, le mandamos un beso a Luispi y lo estamos esperando. Va a tardar en venir. Va a tardar, ¿no? Pero feliz. Esperemos que no. Bueno, ¿qué noticia trajiste para mí? Tengo una noticia que la mandé yo porque la verdad es que me emocionó mucho el otro día un enfrentamiento entre los Corinthians y los Palmeiras de Brasil. Un clásico brasilero, otra que el Boca River. Me encanta Brasil. Brasil. Estoy como con los colores de Brasil. Sí, te falta un cinturón amarillo. ¿Vestuario? ¿Vestuario? ¿Qué pasó? ¿Vestuario que no labura bien? Bueno, la cuestión es que ganó el Palmeiras, metió un gol, pero fue lo último que nos importó ese día porque en la tribuna había una madre con su hijo no vidente y ella le relataba el partido. ¿Tenés ganas de ver un poquito? Yo, verdad. Qué grande la madre porque tiene que entender el fútbol, además, para poderse lo explicar. Por lo menos conocer a los jugadores. Y con mucho entusiasmo. Si vos la ves, ella está mirando el partido como si fuera un niño igual que su hijo. La verdad es que fue... Lo vi y me emocionó mucho porque podría perfectamente haberse quedado en su casa. El equipo hubiera escuchado el relato del partido y, sin embargo, lo llevó a sentir lo que es la pasión del momento. Me encanta. Me emocionó mucho. Tal vez va a la cancha siempre, entonces está buenísimo. También. Digo, está bueno que una madre pueda llevar a su hijo a valorar ese tipo de cosas como cualquier otro niño. Lo que pasa es que acá es complicado, ¿viste? Que una mujer lleve a su hijo sola a ver fútbol. Todavía estamos alejados de él. Mirá que Brasil también es complicado. Evidentemente estaban en una tribuna como relajadita, ¿no? Sí, es verdad. No estaban en la Popu acá con los... No, acá en la Popu hubiera sido imposible. ¿Me voy a sentar? Te voy a dejar sentarte. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Bueno, vamos a recibir a ella que también le vamos a preguntar cómo era en el colegio. ¿Qué nos dirá? Bienvenida Silvia Freire. ¡Bravo, Silvia! ¿Cómo les va? ¡Muanta! Viene siempre, me encanta. Lo querés, lo tenés, queridas. Amarillo, linda. ¡Ay, bien, muero! Mirá, ahora sí. Me la podría poner acá, ¿no? Sí, también. Pero ¿cómo lo engancho? Después yo te lo engancho. ¿Cómo eras vos en el colegio? Bueno, no era buena alumna, pero aprendí mucho después. De grande aprendí de actitudes de maestros, aprendí cosas que me dejaron, pero me rateaba siempre. Era muy mala alumna. Lo mejor que me llevé del colegio fue a mi esposo. ¿Es del colegio? Me está jodiendo. Sí, lo conocí a los 16 años. Pero entonces no visualizaste. ¿En qué sentido? No, porque si lo conocés de tan chiquita, no tenías todavía el ejercicio de la visualización. No, porque después nos alejamos un poquito, fuimos a aprender cosas de la vida y después nos volvimos a encontrar. Después yo visualicé que no había nadie como él. ¡Ay, qué lindo! Ojalá que digas algo así. Ojalá, algún día. Pero ahora no. Bueno, cuando quiera. Será cuando vos quiera. Desfile Silvia Freire. ¡No! ¡Tú me digas! ¡Qué piba tan ridícula! ¡Uh! Diosa. ¿Qué es otra? Pará, ¿podés ponerte estos, me los prestás? Claro, nena. Te los regalo si querés. No, estos me quedé regalados. Si son de, si son de una carnaval carioca. Dale, ahí está Brasil. Eso es Brasil. Pará, parezco de las fiestas electrónicas, viste que deje regalados. Y bueno, dale, quedátelo. Me los voy a quedar. Quedátelo, dale. Esto es muy bueno. Vamos a recibir a Nico Chiatto. ¡Qué bonito! ¿Cómo? ¿En qué? ¿Todo bien? Bueno, va a depilar que vamos a prestar los lentes. Bueno, está. Ahí está, para andarte que te vuelvo a presentar. ¿Entro con lentes? Muy rápido. Tenitis, sí. Menos mal. Sí, sí, sí. Que no tengo conjuntivitis. Ah, tenés que tengo conjuntivitis. Dije, no. Tenés que tengo conjuntivitis. ¿Qué te hacía? Nico no se quería poner los lentes por si tenía conjuntivitis. Bueno, conductor. ¿Qué? Talentoso. Novio de una bomba y que la está rompiendo y la va a romper por mucho tiempo más. Que es Flor Vigna. Muy talentoso y muy compado, además, compañero mío de los comienzos, Nico Chiatto. ¡Bravo, Nico! El que prendió recién, el que prendió recién, dice, ¿qué hace este corazón? Claro, el que hace, no tiene nada. Le permitió que te lo saquen. Pero tenés que desfilar, acá se desfilar. Uy, bueno, me da mucha vergüenza a mí. No, Nico. No, ya fue. ¿En serio? Mal. ¿Para dónde? ¿Para allá? Para allá. ¿Está todo, Nico? Muy bien. Dicen que acá en el control estaban todos Flor Vigna, Flor Vigna. No, vos te diste, avanzó. Contále, Nico, la anécdota del otro día. Ah, querés que te cuente lo que me pasó. Estoy saliendo de la corte, tipo, seis de la tarde. Me voy con la bolsita. Ahora se grabó yo, macho. Dale, salió yo, macho. Con la mochila, la bolsita. Salgo así. Che, Flor Vigna. Yo seguí caminando, ¿viste? Flor Vigna, Flor Vigna. Bueno, digo. ¿Qué? Pará, ¿quién te pensás que sos? Flor Vigna, ¿qué sos vos? Chicos, no soy Flor Vigna. Anda, ¿quién te creés que sos? ¿Quién te conoce? Me fui corriendo. Es que horrible. Te lo juro. Me quedó más Flor, aparte. Sí, bueno. No, 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 no. Pobre Flor, ¿pero qué querés que hagas? ¿Vigna o Flor Vigna? Eh, Vigna. Pero es Vigna, en realidad. Ella dice Vigna. Se pone nerviosa. Pará, al principio era Flor Vigna, después se cambió todo. No, porque ella lo pronuncia mal, pero es Vigna, en realidad. ¿Es Vigna? Yo tenía que decir que es Flor Vigna. Es lo mismo, igual, no pasa nada. Porque tiene, no tiene. ¿Mentira? No, pero es italiano, es como el mío, el mío es Ochiato, no Ochiato. Ah, ok. Bueno, Flor Vigna. Vigna. Vigna, con una ñ. Como Vigna del mar. ¡Claro! Ah, lindo. Bueno, Flor Vigna. Muy bien. Flor, que le digo mal el apellido, que me muero. Que la queremos a Flor. Bueno, ¿cómo estás, Nico? Bien, todo tranqui. Muchas gracias por venir. No, por favor. Es un horario complicado porque es la hora de la cena. No, pero los miro siempre ahí. ¿Sí? Somos compañeros del mismo canal, así que contento. ¿Estás contento con, tenemos Wi-Fi? Sí, muy, muy, muy. La verdad que re contento. El programa está creciendo muchísimo. Bueno, ahora por suerte, bueno, vamos a dejar de ser compañeros del canal próximamente, pero muy contentos de ir a la pantalla de net. Creció mucho el programa. Queríamos hacer algo diferente cuando arrancó, tratar de salir de lo normal, siempre para el público joven, que era para donde iba apuntado. Apuntan mucho a redes ustedes también. Sí, pero por suerte fue mutando, tenemos mucho talento también en el programa. Hay muchos chicos que lo vemos por ahí en las redes y que por ahí en las redes, por ahí todavía no explotaron, pero los vemos que tienen algo y los traemos. Y hay algunos que funcionan y otros que no, ¿no? Como todo. Pero por suerte, además de generarse un grupo lindo, delante de cámara, detrás de cámara también. También hay buena onda. Sí, y somos muchos. Hay casi 10 personas que siempre adelante de cámara y es complicado, ¿viste? Pero por suerte es un lindo grupo y funciona para el programa. Ah, bueno. Y vos te encargas de elegir, así ves a alguien en Instagram y le escribís, che, mirá, queremos que vengas. Yo estoy muy metido en la producción, sí, junto con Peluca y con toda la producción. Tenemos ahí un grupo y vamos viendo todos, no solo de los talentos, sino de lo que va a haber en el programa. Estoy muy metido. Nuestra producción también está muy metida, ¿sabés? Y tenemos una sección, Nico, que se llama Tu pasado te condena. Ya tomó agua. Tomate un traguito porque este es fuerte, es fuerte. Es parte de tu pasado. Me voy a acercar a la mesa. Debe ser, no sé. A ver. Vamos a verlo. Me da miedo. ¡No! ¡No! Che, busquen el de Sol después porque también debe estar. Ya lo pasé, ya lo pasé. No recuerden. Soy de Villa Micturiaga. ¿No sé? No puedo creer esto. Estaba distinto ahí, Nico. Mirá a otro tipo. No, no, por favor. Estabas más gordito, ¿no? Claro. ¿Cómo? Estabas más gordito. ¿Sabés qué? ¿Eso es tu hermano? Claro. ¿Te parece a Messi tu hermano? ¿Tiene un aire o no? No, no es. ¿Tú como le iban a poner esa parte parecido a Messi? No, mirá lo que era él. Me gustó tu hermano. ¿Sabés qué no era? Parece que era la barba. No es que estaba más gordo. Sí, me da más cachetudo a mí. ¿O no? Puede ser igual. Es más chiquito también. Por favor, me avisé. Ah, eso es que eso es luciría, papá. No, no, no. Sino de vergüenza divertido. Estos videos son tremendos. ¿Te molesta verte? No, pero ni siquiera ahora, ¿eh? Me recuesta. Mirá que el programa lo miro porque... Para ver que hay que mejorar. Cuéstame, cuéstame. A mí también me cuesta, si te consuela igual, ¿eh? Ahora, Nico, ¿te imaginaste en ese momento que ibas a llegar hasta acá? ¿O siempre fue un juego? No, mirá, yo en ese momento no tenía ni... Ni me imaginaba entrar a... Yo estaba estudiando Derecho y laburando en un bingo legales para tomar experiencia y mi vida estaba ahí. Y de repente un día mandé un mail, estaba haciendo un trabajo práctico para la facultad y prendo la tele y estaba puesto en Canal 9. Yo nunca había visto combate, estaba la primera generación. Hasta ahora que habías estado. Y lo veo a Fierita, ¿viste? Diciendo, si querés participar. Y yo ahí estaba más grandote también porque estaba muy metido con el gimnasio. Ah, tenías tiempo. Entonces estaba muy metido, claro, estudiaba y... Son iguales ustedes. Iban al gimnasio, estudiaban Derecho, todo. Sí, sí, sí. Y vi que decía, si querés entregar con Tito, ¿viste? Y eso fue lo que me llamó la atención a mí, entregar con Tito. Tito es lo más. Y dije, ya fue, mando un mail. Yo había hecho, antes de estudiar Derecho, había hecho de extra un par de cosas, ¿viste? Nunca quedé en nada, entonces me olvidé. Y mandé un par de fotos que tenía. Y me contestaron a los dos días, me dijeron, vení mañana al casting. Fui y me dijeron, quedaste, vení el lunes. Pero no podías creerlo. Igual vos sabés que no es ahí donde se prepara la tierra. Cuando uno, antes de los siete años, alguien pudo haberte influenciado con su mirada. Opa. ¿Sí? Dice que las palabras son hechizos. Así que, con su mirada, con su palabra, con su fe, alguien antes de tus siete años te tuvo fe. Se pone la piel de gallina. Bueno, ¿y quién fue? Porque eso es preparar la tierra. Después, todo lo demás es cosmética. Que hayas visto después de grande, que hayas entrado por este lado, por el otro, hubo alguien que te inspiró. Vos decís que iba a terminar en eso. Vos ibas a terminar logrando lo que querías y evidentemente este era el camino, porque los que estamos acá sentados queríamos estar acá sentados. Entonces, digo, ¿quién te parece que antes de los siete años, a los seis años, pudo haberte mirado con esa fe? No me acuerdo nada. ¿Abuela? Abuelo puede ser, obvio, sí. Tengo a los cuatro, por suerte, los quiero muchísimo, pero no sé antes de los siete años. ¿De tus padres quién te alentaba más? No, mis padres... A ver, cuando yo me planto ahí, que entro a combate, tuve que dejar la facultad. ¿Y jugabas al fútbol o no? Claro, yo al 17 dejo de jugar al fútbol. Ah, ok. Sí, ahí fue como... Yo quería ser futbolista, de repente se me frustró, soy un jugador frustrado. ¿Por qué se te frustró? Al casting de combate me dijeron, describíte en dos palabras, futbolista frustrado, de una. No, porque yo jugaba en Racing... ¿Y por qué derecho, entonces? Si sabías que iba a ser un futbolista frustrado, nunca pensaste estudiar periodismo deportivo, que es la clásica. Sabés que siempre me gustó el periodismo deportivo, pero no le veía futuro a la carrera. Me pasaba eso. Y en mi casa siempre querían que estudie. Yo cuando terminé el colegio, hasta que estudié Derecho, tuve dos años en donde no sabía que quería estudiar. Claro. Pero mi viejo no es que me dejó, me dejó, bueno, tú se vas a laburar. Y yo dije, voy a laburar con mi viejo, que tiene una empresa de materiales de construcción. Sí. No, no, tuve que ir a laburar. Empecé laburando con un camión de repartidor de pan, me levantaba a las 3 de la mañana, hasta las 3 de la tarde. Después de ahí, mi viejo me compra un camión y empiezo a hacer fletes. Ah, eras fletero. Sí, sí, sí. No, no, laburé de un montón de cosas, hasta que después dije, bueno, quiero estudiar ahora. Ahora mejor estudio. Claro, y ahí me metí a hacer el derecho. Escúchame, ¿qué compañero tuyo que jugaba con vos en Racing ahora llegó? ¿Hay alguno? Farinha, pero no está, se fue, ahora está jugando en Europa. Y ahí cuando lo veías jugar decías, che, yo podría haber estado ahí. No, a mí me mataban los torneos sub-20, me inquidaban, porque conocía a todos de verlos, por lo menos. Yo decía, no, no, fue una época difícil, eh, mía. ¿Quién es el jugador actual que más te gusta? Que vos digas, che, este pibe, crack. Ah, bueno, además es Messi. De acá o de afuera. De acá. De acá o de afuera. ¿Te gusta más Cristiano que Leonel? Y a mí me gusta mucho Cristiano. No, no, a ver, Messi es el mejor, eh, porque después, viste. No, ojo con esto, ojo con esto. Está bien, está bueno que alguien diga algo diferente también. Messi es el mejor, pero tampoco hay que ser necio, a ver, Cristiano son los dos mejores del mundo y si no hubiera estado Messi, Cristiano sería, y entran para mí los mejores cinco de la historia también, los dos. Pero, no sé, de acá, qué sé yo, bueno, yo soy amigo de Pavón igual y está muy bien, creo. ¿Vos sos amigo de Pavón? Sí. ¿De dónde lo conoces a Pavón? Muy loco, tuve que ir a hacer una publicidad una vez para una marca de, viste, de estas gaseosas que se toman después de entrenar. Sí, de Energizante. Claro, ¿no? Energizante, el de las sales minerales. Ah, ok, ok, ok. El de Bilardo. Sí, sí. Y tuve que ir a la cancha de Boca a grabar unas cosas y tenía que conducir un evento de un fútbol 5x5 y cuando estaba yendo me mandó un mensaje por Instagram y me dice, che, ¿estás por acá, Pavón? Yo lo veía, mirarlo. Sí. Sí, le digo. ¿Qué? Y me dice, bueno, esperame que salga del entrenamiento. Y salí y me regaló una remera y me dijo, miro siempre en Instagram, tú, una locura. Ah, recopado Pavón. Sí, ahí pegamos. Mirá, ningún Pavón. Mirá qué buena onda. Está bien, ¿eh? Es que aparte qué loco, le contaste a tus amigos qué te dijeron. No, no. No te creo, dale. No, no, una locura. No, no, pero un crack igual, Cristian. Hablamos siempre cuando fue al Mundial también. Sí, ahora están jugando, segundo amistoso. Lo quiero traer acá, tenemos Wi-Fi, pero está, no, no quiere. Está complicado. Che, me pegó lo de los siete años, voy a mirar a ver quién me dijo algo. Es que ahora ya dejamos la puerta abierta, ¿viste? Como cuando googleás y ponés, quiero, paisajes de Grecia, hay una ventanita que quedó abierta, así que ya estás ahí. A mí me pasó muy loco que después del combate, bueno, vos solo lo has revivido, ¿viste? Que uno entra ahí y no entendés muy bien todo lo que, ni lo que pase adentro, ni lo que es todo el mundo del ambiente, ¿viste? Uno piensa que es eso y cuando te vas pensás que... Y yo en un momento tuve que tomar una decisión en combate, porque ya decía, dos años que estaba. Está, claro. Yo en un momento que te estancás y no decís. Yo siempre fui malísimo, aparte. Yo siempre me daba miedo la altura, o sea, no la pasé. Pero había mejorado, para mejorar esto. Mejorado para mi nivel, pero después estaban todos esos locos que se tiraban, era imposible. Había gente que... Cada vez que avanzaba un poco había un loco que se tiraba más, y yo, pará. Sí. Entonces en un momento dije, bueno, yo entendí que ya quería seguir por este lado y entendí enseguida que era la comunicación y la conducción. Ya tenías un pie adentro igual. Sí, pero no, porque ahí éramos todos con el mismo gorro y colgándose. Sí, pero ya estabas ahí. Cuando uno se sienta en maquillaje, cuando ve pasar la gente, empiezas a creer. Pero hay mucha gente también que se sienta y después no llega a un lado. Sí, sí, pero digo, cuando vos tenés un objetivo, creo que se les fue aclarando un objetivo. Claro, yo desde los últimos seis meses que estuve en combate ya tenía ese objetivo. Entonces ya no me preocupaba por saltar al segundo trapeño. Me preocupaba por hablar con algún productor y ver qué hacer después. A ver si tenía algún contacto. Y tuve que tomar la decisión de irme de ahí sin saber, porque viste, cuando vos salís de ahí, bueno, hoy en Guaya estaba en Taicé. ¿Cuándo? Yo arrancí. ¿Tienes novia? En Capricornio. El 25 de diciembre. No, yo lo tendría que haber dicho. Qué estúpido. Hubiera quedado divina. Porque yo sabía que era de Capricornio. Se te re nota. Se te re nota. Oh, mi marido de Capricornio. Hace poco me hice la carta natal. Estoy medio metido con eso. Ah, sí, estás súper capricorniano, responsable. Lo hago, no lo hago. Le digo, no le digo. Sí le digo. Una vez que la tenés, la apostás toda. Nico es muy responsable. Aparte sos muy de organizar siempre. Ya desde ese momento eras como de organizar todo. Sí, aparte era malísimo porque organizaba. Era insólito. Yo no sabía hacer nada, pero decía, no, vos venís acá. Es verdad, Nico te organizaba, tal como la mente del equipo. ¿Y cómo fue, cómo es ser el novio de Flor, que es una bomba y aparte súper talentosa? Está siendo un protagónico, creció muchísimo. Sí, pero por suerte fue todo junto, ¿viste? Nosotros nos conocimos ahí en combate. Un comienzo polémico. Claro, es verdad. Sí, sí, es verdad. ¿Qué pasó? ¿Por qué era polémico? No. Ustedes se ríen entre ustedes y yo me estoy quedando afuera. No, porque éramos muy chicos y no sabíamos manejar mucho de sus manos. Nos agarran dándonos un beso en un pasillo, no queríamos decir nada. Y medio como que la pareja del momento era Flor y otro chico, que era Sergio Cel y Nico, era como el enemigo del mundo. O sea, venía a romper con la pareja del momento del programa, ¿entendés? Sí, sí, pero era muy... Me había olvidado de todo ese momento que había vivido. ¿Pero y tardeaste vos o estaban separados los chicos? No, era más para la tele, porque era más un juego de la tele y yo no sabía nada. Claro, pero tiene también su parte mala, digo, es lindo conocerse, enamorarse, pero llegó un momento en que vos y Flor se separaron. Sí. ¿Cómo manejaste la presión? Porque imagino que están las nicobiñas, viste que todos mezclan los nombres. ¿Cómo manejaste vos ese momento personal más tener que justificar un momento de fama? No, mirá, no, la verdad, si te la pasé bien, no, mentira, pero... Necesitamos que me cuentes que la pasaste muy mal. No, no, tampoco muy mal, pero aparte, esos momentos que nos separamos, no es que nos separamos, seguimos laburando juntos, estábamos haciendo, tenemos un buen high en ese momento. Yo sé algo que me contó Flor que habla muy bien de los dos. Dale. ¿Qué cosa? No sé si contarlo, por favor. Sí, por supuesto, sí, no dudás. ¿Se gasta hasta acá? Contarlo, contarlo para el tirado. Contarlo para vosotras. No sé. Igual se habla bien de los dos, no me da miedo, pero no sé. Habla muy bien de los dos. Y bueno, se habla bien de ambos. Y cuando el año pasado, Pedro queda afuera, le ponen a Agus, Agus decide irse a Buscasanova, le dicen, bueno, que entre Nico. Estaban separados y los dijeron, no, no vamos a hacerlo juntos porque esto o nos termina de separar o va a ser para aquí. Eso la verdad es que habla muy bien de los dos porque tranquilamente Nico podría haber dicho, no, entro ahora, no sé, voy al bailando. No, es que ahí puse en la balanza, digo, mirá, no sé bailar para arrancar. No sé y no me interesa la discusión y la polémica. Estamos encima en un momento crítico, ¿a qué voy a ir? A terminar, voy a terminar mal. Dije, no, no, ni loco. Muy bien. Y encima fue un peligro porque en ese momento no sabíamos qué iba a pasar. Porque se había ido Agus Casanova. Entonces no sabía, porque ya faltaba poco para que termine. No, faltaba nada, era la semifinal casi. Y se rumoreaba que por ahí podía quedar afuera. Sí. Mirá si digo que no y ahora, y por suerte entró 11 y ganaron y salió todo bien. ¿Cuánto tiempo efectivamente estuvieron separados? Así de decir, no nos hablamos. Es que estuvimos, la verdad no me acuerdo bien, pero no habrá llevado un mes, pero nos veíamos todos los días. Era muy raro. Porque trabajaban en Tenemos Antes, que este Firoitman estaba... Claro, arrancamos juntos con Flor. ¿Y cómo se saludaban? Era muy raro, era muy raro. Nada, nos saludamos con un beso en el callete, pero era extraño, era muy extraño. Se querían. Obvio. Pero aparte, no solo acá, por ahí algún día íbamos a hablar, íbamos. Fue muy raro la semana. Estuvimos separados. ¿Te tiraban palos al aire? Porque yo no podría, te diría todo lo que pide. En un momento sí, y a mí mucho no me gustaba el tema, porque los palos los recibían, yo los tiraba. Claro. Yo los recibía, pero no, pero era... Ahora quedó como una anécdota graciosa, pero en el momento era un poco incómodo, pero como te digo, era una separación rara. ¿Y quién rompe con esa separación? O sea, ¿cómo fue el momento en el que alguno de los dos dice, vení, chapemos? Fui yo, pero porque también fui yo el generador de la... Entonces, lo meritaba. ¿Y a vos te costó un poco cuando se empezó a rumorear que Flor estaba con Adrián Suárez? No. Porque le había likeado una foto, que estaba con tal. Viste que siempre existen esos rumores. No, no, no. No porque así, como te digo, primero que a Flor la conozco mucho, y segundo que nos veíamos todos los días y sabíamos... Y aparte de eso, sabíamos que iba a pasar en algún momento después de lo que es obvio, viste, que hablan y... No, no, para nada. ¿Y ahora la ves en la novela? Sí. Sí. Y a veces... ¿Te molesta ahí que chape con Nico Cabré que tiene? No, no, no. Encima te toca Nico Cabré, o sea, vos tenés una suerte. No por Nico igual, en la anterior cuando chapaba, tampoco, nunca vi un chape, nunca vi un beso. Encima se empezó a relacionar también con el chico de la novela, con André Gil. Ah, ¿sí? Uno me tenés. No, no, pero vino al programa, tenés buena onda, no, para nada. Él está de novio con... Cando del Trano. Cando del Trano, sí. No, no, pero yo soy... Nunca miré un... Es más, nunca miré un chape y una vez me quiso hacer entrar ella y me mandó, me dijo, mirá este video, me mandó un link. Entro en el coche y dije, no, no salí. Es tremendo. Te hace mal ver la situación de ver a tu novia tapando. Y es raro. Te agarra como algo acá. Es raro. ¿Por qué te quiso hacer entrar? ¿Por qué crees que te mandó él? Para joder. Claro, para joder. Para que la aceleras un poquito. Claro, puede ser, sí, sí. Bueno, entonces hacelo una escenita, porque si no te va a seguir buscando. Bueno. Claro, compíame. Cuando es así, cuando pedimos escenita, danos escenita, porque si no, te seguimos hasta la muerte. Bueno. Decí, por ejemplo, ¿quién es Jorge Almacenero? Tal cual. Entonces va a decir, ay, ay, tonto. No dice el almacenero. ¿Y ahora planean ir a convivir juntos o lo tienen como muy lejano? No, mirá, la verdad que por mutuo acuerdo, me parece que ir a convivir es para... Va a haber más peleas inevitablemente. Sí. ¿Para qué? Bueno, pero pará. ¿En la casa de quién se duerme? En la mía. Yo estoy viviendo solo y sí. Sí, siempre hay una casa en la que se duerme. Siete días, cinco, estás conviviendo, Nico. Aceptalo. No, pero... Callate que estás mucho mirando. Ah, bueno, perdón, pero si vos vas... No estábamos conviviendo. De siete días que tiene la semana, cinco, seis. Bueno, pero es aleatorio. Dormís en la de tu novio y estás conviviendo. Pero cada uno tiene su espacio, no es lo mismo. Yo me junto mucho con mis amigos también, entonces cada uno tiene su espacio y no... Y también, no sé, en la convivencia, yo por ahora no soy pro convivencia. Me parece que hay más peleas y para qué vamos a tener más peleas. Igual ustedes no se ven pelea tanto. No, no nos peleamos mucho, pero por eso. O sea, siempre en una pareja hay peleas, porque si no, no sé, sería todo feliz, ojalá. Sí, sí, sí. Pero no. Igual le tienen terror al compromiso los capricornios, así que hasta que ella no lo decida y te apriete del lugar donde más te duele, no creo que... ¿Cuántos días yo me voy a tu casa, Nico le dice, vení a casa? Claro, ahí te callaste y se metió. No, no, ¿sabés que no? Porque los dos pensamos, por ahora los dos pensamos... Bueno, cuando ella cambie de idea, que así somos las mujeres, una mañana que se levante y diga, ¿viste la gente de acá? Y se vaya a tirar el buche en tu casa, ahí te quiero ver. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos nadie? No. Nunca. Tenemos horarios muy diferentes también y estamos laburando mucho los dos, entonces es complicado. Sí. Flor se levanta a las 6 de la mañana para ir a grabar y llega a las 7 y después se va a ensayar para ir bailando y yo arranco a la mañana con... Estoy corriendo para una marca que tengo que correr una maratón, después tengo que ir a la radio, después tenemos wifi y como que nos terminamos encontrando siempre a la noche y un rato porque nos... ¿Pilados? Claro. Así que estamos como volviendo a acomodar los horarios. ¿Quién cocina de los dos? Ninguno de los dos. ¿Pide? Delivery. ¿Qué vagonetas que son, por favor? ¿Cómo me van a pedir? Por amor hay que hacer. Cocinar, no sé, el domingo hay que cocinarse las viandas y dejarlas para calentar. ¡Ay! Claro, lo más fácil. Yo la voy a cocinar a mi mamá, por ejemplo. Ah, bueno, entonces vos tampoco. Ah, pero no pide comida. No, no, yo pido, sí, sí, no, no, no. No me doy para... No me gusta ni me doy... Y aparte estamos matados los dos. ¿Y Flor tampoco? No, no, papá, llegamos matados. Y hablan así, che, tengamos un hijo acá, ¿cuánto? Ah, por ahora no, o sea, sí, está... ¿Están las charlas? Están los nombres, eso es típico. Le vamos a poner... No, ¿sabés que no? ...Porjito el macenero. No, ¿sabés que no? No, no, no. Este, o sea, sí, alguna vez se charló, pero estamos los dos muy metidos en el laburo y con eso, ¿no? Claro. Por ahora no... Eso también, cuando a ella se le antoje ya vas a ver. Bueno. Tendremos acá un bebé. Obvio, sí, ojalá. No, por ahora estamos bien, por ahora. ¿Hace cuánto están ya? Casi cuatro años son casi. Un montón, y en el medio, cuatro años. Es un montón. Porque encima es complicado, ¿viste? Que cuando vas creciendo, por más que sea mutuamente, cuesta mucho más mantener una pareja que si los dos están como estancados. Sí, por suerte, yo lo tomo como algo positivo que laburemos de lo mismo, porque son cosas que podés charlar, ¿viste? Que a veces le querés contar a un amigo, no entiende del todo. O sea, tiene la mejor tu amigo y te va a aconsejar con el corazón, pero del todo no entendés. Claro. Y acá lo copado es que los dos entendemos cuando pasa algo y sabemos bien lo que el otro necesita y lo que quiere. Y está bueno. Y también que hayamos crecido juntos, está bueno porque sabemos también las cosas por donde pasamos. Y también quería preguntarte, ella estaba conduciendo con vos, tenemos Wi-Fi, después entra Steffi Reutmann. En ese momento, Flor, no nos mires, ¿te dio un poco de alivio decir, bueno, recuperamos el misterio de pareja? No, es que sí, a la pareja. Sí, sí. Y los dos lo sabemos. A ver, para los dos era un desafío volver a trabajar juntos después de combate, que es un trabajar juntos distinto. Pero aparte tenemos Wi-Fi, fue craneado por los dos y fue... Ahí está, en nuestro hijo tenemos Wi-Fi. Bueno, le van a poner Wi-Fi. En el sanatorio tenemos Wi-Fi. No, pero nosotros hemos pasado muchas noches pensando, queríamos un programa así y todo, y después nos dimos cuenta que, claro, en un momento ya el trabajo, nos veíamos en el trabajo, pero no nos tratábamos como pareja, nos tratábamos como compañeros de trabajo. Claro, y después era difícil salir. Y después pasaba una hora y era muy complicado. ¿Ella de qué signo? Ella es de Géminis. Ah. Este, y... Pero... Sí, fue un alivio, fue un alivio. ¿Es complicado Géminis y Capricornio? Ah, ¿cómo sabés? Porque hiciste ¡ah! Sí, no, es complicado. Ya de por sí Géminis es complicado. Es un signo que no sabe muy bien dónde, qué. Y ustedes, Capricornio, también, frente al placar. ¿Me pongo el verde o me pongo el rojo? ¿Me pongo el verde o me pongo el rojo? ¿Me pongo el verde? Y ella que no sale de ahí, es como que les puede llegar a costar viviendo juntos. Pero bueno, nada que el amor no pueda superar. En todos los signos y en todos los casos. El amor es... Destruye. Puede todo. ¿Cuáles son los objetivos de acá, futuro? ¿A la meta? Decís, che, yo quiero... No, seguir por este camino. Yo la verdad que estoy muy tranquilo y muy de a poco y tratando de ir aprendiendo y laburando mucho. A mí la producción es lo que me gusta y transmitir de... ¿La situación no? Me divierte, lo he hecho así por cosas chiquitas. Me divierte, no siento que lo hago muy bien. Entonces, viste... Todos los actores sentimos que lo hacemos mal. No, che, bueno, hay que mirar, tenemos Wi-Fi. Sí, seis y media de la tarde. Sí, así que a todos que se prendan, muchas gracias por venir, Nico, por la buena onda. Y aprenderse a casetado todo el día. Claro, obviamente, sí, que está barba la pantalla. Tengo Wi-Fi con amigos así y ahí viene online. Online a pleno y antes de Robertito, después Nicole y la rubia. Sí, te tenés toda la programación. Parecemos múdicas, chicos. No, no, no. Para, siempre cito a la programación. Nico te la tira todo. No, a la mañana están las trillizas con el pato. ¿No hacen condiciones de tirar todo? Sí. A ver, arrancamos. A la mañana están las trillizas con el pato Galván. Mañana es nuestra. Mañana es nuestra. Bien. Después viene la rubia más uno. Muy bien. ¿Cómo? No, la rubia más una. Sí, sí, sí. Después viene Nicole, que hace una entrevista. Tardes nuestras. Tardes nuestras se dividió. ¿Me estás jodiendo? No, no. Le pido, dale. Tardes nuestras arranca. A Robertito. No, pero pará, me gusta mucho. Estoy todo el día mirando. Es más, el rating. Estoy muy, me vuelvo loco. Después viene... ¿Hay rating acá? Sí, que yo nunca me... No, no, el rating en general, digo. Esto sale en un canal, ¿sabías, no? ¿Qué? Por las dudas. Además, te ven en otros horarios. Ayer un productor de América me paró en la calle y me dijo, necesito hacer un ejercicio de visualización, te veía anoche en online y yo digo, anoche, ¿qué anoche de qué? Anoche a la madrugada. Claro, ¿viste? Ah, si querés, digo la repetición también. Ah, bueno. Te quedaste con tardes nuestras. ¿Después? Tardes nuestras, después venimos nosotros, tenemos wifi, después vienen los chicos con amigos así, después viene online. Que es el mejor. Claro, y después, ojo, porque vuelvo a arrancar con amigos así. Y también te estás olvidando de algo. Noticias en tres minutos. Ah, obvio. Es verdad. Ojo al piojo, ¿eh? Estoy muy bien, Nico, me sorprendí que tenga toda la programación. Bueno, ahora ya te la puedo tirar yo porque la aprendí. Muchas gracias por venir, Nico, a preparar la comida que se va a calentar, Flor. Sí, 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 sí. A pedir, a cocinar. Estás muy pidiendo para... Cocinale algo, no sé, a Samarreta. Amarrete. Con esa novia tenés que cocinar, Nico, la verdad es así. Vamos a recibir a una potra súper talentosa bailarina. ¿Me puede enseñar a bailar algo de líneas? ¿Viste que todavía yo no bailé? ¿Me puede enseñar a ver si aprendo algo? Es hermosa, sacó hace muy poquito de su línea de lencería que la rompe todo. Recibimos a Celeste Murillo. ¡Qué linda! ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Ay, quiero decir algo antes. Decí, decí. Es increíble. Me quedé como impactada porque te escuché diciendo que te quedaba mal ese molesto. Sí, no me quedaba bien. Es muy fuerte. Me hace como mal en mí. No, me hace rara la cola, dijo. No, es insoportable. No, no, yo me quedé, digo, no, a esta hora de la madrugada, de la mañana no puedo escuchar esto. Ah, no, pues. He grabado. Me tiré la pata, ya está. No, yo soy consciente que me odio, pero bueno, le pongo onda. Cállate, no tenés cara, Sol. ¿Vos cómo estás? Bien, muy bien, muy contenta. ¿Estás contenta? Sí. ¿Te nota que estás como contenta? El amor. El amor te tiene muy bien. El amor, sí, es como que me pone contenta. La reconciliación y todo eso está bueno, es como un volver a empezar y nada. ¿Estabas como esperando volver o...? La verdad que no, nada que ver. Tenía el chip de soltería. Ah, totalmente. Pero ya lo tenía recontrapuesto y viste cuando de repente aparecen en el momento que vos menos lo pensás. Y bueno, nada, se dio justo en unas vacaciones hermosas. Entonces, bueno, no me pude negar, pero la verdad es que estaba un poquito así como reacia. Decías, no es momento. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a pasar a la mesa y vamos a hablar con Silvia todo esto de las relaciones a distancia y todo. Pero antes hay que desfilar. No nos podemos perder el desfile de Celeste Muriega. Ay, pensé que es zafada. No zafada. ¿Qué desfile? ¿Para dónde? ¿Para acá? ¿Para allá? ¿Para acá? Yo soy de las que tira besos, que pone cadera, saca la cola, se escapa la cola, se escapa la cola. No la he preocupado. Todo mal, todo mal. Yo también soy malísima, pero el otro día vino Anamá y aprendí un par de tips. Sí, hay que sí. Dice, hay que aprender. Hay que aprender, hay que tirar. Ah, de Anamá, el cobazo, todo aprendí. Ah, eso lo vi. Olvidate. Eso lo vi. Todo, todo. Ahora no me ganan. Pero ya no, ya no da, ya no da meter coca. Igual hay algunas que son bastante atrevidas. Son bravas, ¿no? Hay que meter coca. ¿Cómo partimos un desfile? Eh, en, ah, en el de, ah, sí, en el de. También hubo lío ahí. Sí, el quilombo que se armó. ¿Te acordás? Tremendo, pues. Cuenten. Bastante, fue heavy, fue heavy. ¿Cuánto había ropa para una? Yo tuve que cortar un short ahí. Entramos a improvisar un poco así los outfits. Una locura todo. Sí, sí, sí. Porque sacaba la ropa la una con la otra y no encontraban nada. Bueno, fue algo así. ¿Qué había pasado? Se finalizó un poquito. Fue tremendo. No me arrepiento de haber defendido a quien defendía. A ver que le cortaba la ropa que le corté. No le tendría que haber cortado nada. ¡Vecino! No. ¿Anotame quién es? ¿Puedo nombrar? No. Igual ya se sabe. Pará en un minuto, ah, chicos. ¿Para qué están haciendo? ¿Qué me importa? No, le estoy anotando el nombre. Ya sabe, ya sabe. ¿Qué? Estoy incursionando en la moda. Claro. A vos. No, no, tremendo. Pero bueno, ¿vos cómo estás en el amor? Muy contenta. Sí, sí. Yo no digo nada. No me distema vos. Sí, ¿cómo estás en el amor? ¿Cómo fue esa vuelta? No, en realidad fue raro porque fui a un bar, así, tipo, charla de amiga, me quedé con mi amiga ahí tomando algo y de repente, bueno, me dice mi amiga, no te des vuelta, no te des vuelta. ¿Por qué? Y ahí me di vuelta claramente. Es que es inevitable, no te des vuelta, date vuelta. Date vuelta, por favor. Por favor, date vuelta. Ahora, re obvia, re obvia, porque cuando te das vuelta es obvio que ves a la persona esa que no querías ver y de repente estaba él. Estabas arreglada, por lo menos viste que siempre que te aparece estás como toda despeinada. No, estaba diosa encima. Ah, bueno, muy bien. Es mi mejor momento, fue como espectacular. Y ahí una hora y media charlando, imagínate. Ay, qué bien. Y esa cosa de, no, no me quiero ir, ¿qué ibas a hacer después? Vamos a tomar mate, esto, lo otro, no, le digo, tranqui, vamos paso a paso. ¿Cuánto tiempo estuvieron separados, Celeste? Y cuatro, tres meses. ¿Por qué? Cuatro meses, más o menos. Una crisis corta, podría haber sido más larga. No, para mí fue larguísimo. ¿Sí? ¿Te costó mucho después de la separación? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que se me mezcló todo. Fue un lío este año, digamos, el tema de la operación de mis lolas, donde tuve un inconveniente inconveniente también por el tema de que tenía el pectoral roto en tres partes y yo no me había dado cuenta, no sabía. Entonces, cuando me operaron. ¿Cómo fue eso? Fue jodido, fue difícil porque uno tiene como el chip de que, bueno, te sacan las protes y te ponen otras. Sí, estás girando. Y al mes estás divina, ya haciendo todo. Menos. Mejorándote con la gira y no fue así porque, bueno, al tener el pectoral roto, tardé fácil, no sé, dos meses y medio más o menos en incorporarme a lo que tiene que ver con el baile. Sí, del lado derecho. Se ve que la prótesis se me había pegado al músculo y a medida que yo iba bailando me lo iba desgarrando cada vez más. ¿Sabés qué dicen? Que tiene que ver con algo masculino. Ajá. Con algo de querer cortar un algo de nutrición con lo masculino. Ajá. Sí. Algo leí que tiene que ver, o como que la Lola, como que se traslada un poco eso. Ah, ¿sí? Sí, los nervios, los estrés. No, 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 porque las enfermedades todas tienen una raíz emocional y lo que tenés que hacer es buscar a las personas que saben. Acá en Argentina, Rogelio Dovillo es un capo, en Estados Unidos, Luis Hey, desde hace muchísimos años y lo que te dicen es esto, que por ejemplo el hígado es el asiento de la ira. Claro. Entonces tenés que ver qué te pasa con la ira. Por eso me preguntaste, ¿de qué lado? ¿De qué lado? Porque lo derecho tiene que ver con lo masculino y lo izquierdo tiene que ver con lo femenino. Si hubiera sido con lo izquierdo tiene que ver por ahí con mamá, no necesariamente. O sea que es todo culpa de la crisis. ¿Te das cuenta? Claro. Pero ¿te dolía vos o no sentías nada? Yo sentía dolor. Es más, me decían, ¿cómo pudiste aguantar? Pero sabés que mi embragma del dolor era, no sé, era alto. Pero, entonces no me, para mí era como un dolor. Muscular. Sí, además dije, bueno, debe ser parte de lo que tiene que ver con que la prótesis está encapsulada. Claro. Pero no me había dado cuenta y sí empecé a sentir que perdí movilidad en el brazo derecho. Entonces me contaba ya como levantar, no sé, me dolía el hombro. Yo decía, bueno, una tendinitis. Viste que las que bailan es como que estamos todas. Sí, se justifican. Bueno, en realidad todos nos justificamos. Cuando tenemos algo decimos, es por esto y no. Nos automedicábamos, pastillita enseguida, analgésico y pasó. Tal cual, sí, es parte del dolor capaz de cuando uno está bailando y su mal movimiento. Y bueno, no, la verdad que no. Y Alejo no era tu pareja en ese momento, estaban separados. No, igual es como que siempre mantuvimos el contacto. Más en un momento así complicado, yo justo me mudé, tuve lo de la, bueno, mi lanzamiento de mi marca, se me juntó todo. Sí. Entonces como que no tuve tiempo tampoco ni siquiera de conocer, yo digo, tuviste suerte. Claro, claro. Fíjate que estabas teniendo el mismo dolor emocional y también lo estabas tapando con un montón de cosas que estabas haciendo y no estabas siendo profundo. Así que el cuerpo te obligó, habló, es genial. También está bueno preguntar, digo, ¿cuál era tu preconcepto a la hora de volver con un ex? ¿Y qué piensa Silvia de volver con un ex? Porque todos hemos cometido ese error o esa fortuna. Ay, pero yo estoy con un ex. Dame fe. Porque cuando nosotros nos conocimos que te contaba en la escuela secundaria, nos separamos, o sea que pasa a ser un ex. Y después nos reencontramos y fuimos felices para toda la vida. Voy a, ahora en días, voy a cumplir 45 años del primer bebé. ¿Estás feliz para toda la vida? Ay, 45.000 años. Ahora me quedé con algo. ¿Estás feliz para toda la vida? Sí, nosotros fuimos felices toda nuestra vida. ¿Y cómo se hace para ser feliz para toda la vida? Y porque se van puliendo valores muy importantes que hoy se pierden, que son la paciencia, la tolerancia, la compasión, la comprensión. Todo eso pasó de moda. Y nosotros supimos hacerlo bien. No hay tanta paciencia. No, no hay, pero es un valor. Pero como que bueno, no me gusta esa cosa, chau, no se pará. También es muy fácil bancar las cosas de hoy en día. También es muy, en las redes sociales, en el celular, es complicado. Vos no sé cómo hacer una relación a distancia. Yo me estaría el bocho, me come el pajarito. Nosotros arrancamos, o sea, tenemos etapas como mezcladas, ¿no? Al principio arrancamos viajando, viéndonos dos, tres veces por año más o menos. Sí. Él estaba en Dubái en ese momento. Él estaba en Dubái y yo estaba en el bailando, que era imposible poder rajarme de ahí. ¿Cómo lo conociste? Yo lo conocí acá. En realidad siempre me pasa lo mismo. Todos mis novios los conozco en Buenos Aires y después terminan viajando por X motivo. Y siempre termino yo aprendiendo de, bueno, nada, chip, distancia. Y es jodido, ¿no? ¿Tu papá cómo era? No sé qué tiene que ver con la elección mía inconsciente. ¿Tu papá? Mi papá. Viajaba, estaba, era presente. Sí, en realidad ellos trabajaban artísticamente y sí, viajaron mucho. Les fue muy bien en España, en Barcelona, bailando. Y de hecho ellos iban a vivir ahí, yo iba a ser española casi. Después porque mi hermana se enfermó, tuvieron que volver y bueno, nos quedamos acá. Bueno. Pero por poquito... ¿Vos sabés qué le llaman el libro de la ley? Nosotros parece que escribiéramos, cuando somos chiquitos, miramos para arriba y decimos a ver cómo es el amor, a ver cómo es una pareja, a ver cómo es vivir en matrimonio, a ver cómo es, ¿no? Ajá. Entonces después cuando te llega la hora, sacás el libro a los 20, a los 18, a la edad donde estás buscando formar una familia y decís, ¿sabés cómo es una familia? Así que esto de el viajar, el viajante, el España, el Europa, el afuera, tiene que ver con lo primero que viste. Si te gusta, lo dejás y si no, tratás de arrancar las páginas. Yo no sé si me gusta, no es como que lo termino eligiendo sin querer. Siempre volvés al mismo lugar. Porque no es que digo, bueno, a ver, me enamoré de una persona que vive viajando. No, en ese momento no viajaba. No, no, es que no buscás en guía, necesito a uno. Eso es todo mecanismo. ¿Cómo se hace a distancia para mantener la pasión? ¿Qué se mandaban, videítos? Ah, pasión, primero confianza. Sí o sí, confianza el uno con el otro, porque si no es imposible. Y además también, viste, cuando uno está ocupado, también haciendo sus cosas, todo, no tenés tiempo para estar, viste, pensando. Ah, yo siempre me lo encuentro al tiempo, olvídate. ¿Para eso? Para el único que tengo. Pienso que sos la chica de los mil trabajos. O sea, para hacerme el bocho, te cuides 15 minutos. Al segundo. Sí. Lo que pasa es que capaz que no te está inspirando la confianza necesaria. No, no, no. Echale la culpa al otro, vos. Claro. Es el otro, no sos vos, olvidate. Bueno, y se mandan videítos, fotos. Y hay que mantener la pasión. ¿No tenías miedo que te afanen, te hackeen y salgan? Y pegué y borrar todo hace una. Mandar la foto, borrar, borrar. Todo. No lo quiero decir mucho, pero este teléfono, mirá, se habla. Te peleaste, se separaron. Está todo reseteado, no hay nada. Se separaron. ¿No tenías miedo que te manden una foto ahí o que se filtren fotos que él tenía tuyas? Es que él es muy reservado, siempre fue muy reservado. De hecho, nunca tuvo novia, tuvo una sola que fue Panam hace mil años. Y creo que estuvieron como seis años. Y después de ahí no se le conoció nunca más una mujer hasta que, bueno, aparecí. Y después esa cosa, bueno, del título y todo también costó un poco hasta que lo tuvimos y todo. Y como que me blanqueó, digamos. Y estuvo bueno porque era un acto de amor, porque sabiendo cómo era él también. Sí, obvio. Nada, se le conocieron muchas chicas y todo. Por ese lado, en vez de darme desconfianza, me da más confianza todavía. Porque digo, bueno, ya las pasó todas. Ya es grande, es como que está en otra. Y si lo blanquea justamente, no es que blanquea cualquier mina. Entonces, si lo hace conmigo justamente es porque ya como que acentó cabeza y está como yendo, transitando el tema de algo serio, ¿no? No, obvio. Y ahí permitidos pasan tanto. ¿Cuánto estuviste con él? Y estuve, ya ahora hace cinco años que estamos. Cinco años. Sí. ¿Hay permitidos? Decís, bueno, si estás con esta no me... ¿Qué pedo? No me muero, eres loca. A él tampoco te ha permitido. Pero estás loca, no, no, lo mato. Y ahora que volvieron, le preguntás, Che Che, ¿qué estuviste haciendo en estos tres meses? Conociste a alguien. Viste que a mí me siempre querés dar todo. Viste, me vas trabajando en el medio que decís, ahora saltan todas a decir... Sí, vino con muchas más ganas, se lo nota. Creo que está bueno, está bueno el tema de esa distancia, por lo menos en nuestro caso nos sirvió muchísimo para valorarnos más y para, qué sé yo, no sé, esa cosa de extrañarnos, de darnos cuenta a lo que antes no nos habíamos dado cuenta. Si bien siempre nos valoramos y siempre fue muy respetuosa nuestra relación, nunca hubo terceros, nunca nos peleamos así de discutir, gritando, esas parejas que son enfermizas, tóxicas. Fue muy sano lo nuestro. Entonces la separación tuvo que ver un poco con eso, fue una decisión mía. Es re feo estar enamorada y tener que dejarlo. Duele más, viste, por lo menos está ahí enojada, lo odio. Y además que no es un motivo concreto, pero esta cosa capaz de sentir como... No es la palabra fuerte, es decir abandono, pero capaz que no la misma tensión que antes. Y vos sentís que lo das todo y lo seguís dando todo y del otro lado no está la misma respuesta. No es recíproco. Claro. Y vos decís, no tengo que pedir, tiene que salir de uno. Sí. Bueno, y eso fui notando que no salía y bueno, me parece que esto funcionó y sirvió muchísimo. Hace un ratito hablábamos con Silvia de esto de entrar en los medios y... Vos... A ver, ¿los medios eran lo que vos soñabas que eran? Uf. Eh... A ver... ¿Sí o no? Yo creo que... ¿Sí o no? Es muy fácil la respuesta. A veces te desilusionás un poco del medio en algunas cosas. No sé si te estoy respondiendo igual. A ver, no importa. Sí, sí. No sirve todo. No sirve. Pero sí te das cuenta de un montón de cosas, por dónde viene la mano, como que capaz que sos un número en algunos momentos. Pero en una fábrica también. Sí, creo que pasa en todos lados. Quizás se nota más, qué sé yo, se nota más en el tema medio por una cuestión de rating y de cosas que son minuto a minuto. Posición. Sí. ¿Cuál fue el revés que más te golpeó? No sé si que me golpeó, porque no, no es que, o sea, no, 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 trato de vivirlo siempre, es algo que busqué, entonces, por ende, es como que no, 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 no es algo que me haya marcado, digo, la tele, en ese aspecto. Pero sí, a veces la falta de respeto, eso no, eso me molesta. Capaz que un poco lo viví y después lo entendí. Por ejemplo, en la época del bailando, en el 2015, era heavy porque capaz que, viste, iban en forma contundente en algo, capaz que era privado. Y creo que hoy en día, si lo llegan a hacer, sería como un lío, ¿no? Porque en ese momento se hablaba con más libertad, ahora hay más susceptibilidad. Sí, hay más, pero creo que se sigue hablando. Con la conciencia también. Sí, nos falta un poco todavía. Falta bastante. Nos falta, pero estamos aprendiendo, eso está bueno, es una transición linda. Celeste, vos tuviste la posibilidad de entrar al mundo Maradona. Sí. ¿Cómo ves todo este quilombo? ¿Lo esperabas? Porque Alejo se distanció ya de Diego. Sí, 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 están distanciados, pero en realidad nunca perdieron la amistad. De hecho, nunca hubo peleas como se dijo, siempre... No sé si se hablaba de que a Diego le había molestado, que como que vos le robaste al amigo, más o menos, se hablaba como algo así, ¿o no? No, 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 nunca hubo inconvenientes. En realidad siempre, la verdad que la pasamos genial en los momentos que yo viajé para allá, también siempre me trató divino, me abrió las puertas de su casa. De hecho, él siempre apostó a la relación. Ah, le metía fichas. Sí, 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 él quería ser el padrino de la boda, él se quería encargar de todo, siempre tuvimos buena relación. De hecho, cada vez que hablaba Alejo con él, decía, pasame con la muriaga, muriaga me dice, no, muriaga. Pasame con la muriaga, y nos quedábamos hablando 40 minutos seguidos, más o menos, y me contaba todo. Viste que las hijas no están como muy a favor del entorno, siempre lo criticaron bastante. Conte vos, ¿cómo lo ves que tuviste la posibilidad de estar? Lo que pasa es que me resulta raro que critiquen el entorno, porque ellas son parte, bueno, o deberían ser parte del entorno, pero en realidad capaz que no están tan presentes. Entonces es medio complicado que desde qué lado lo dicen, ¿no? Y tampoco se puede responsabilizar siempre a la gente que tiene alrededor, cuando él es una persona mayor, que deshace como quiere, y que es un tipo de barrio y que la tiene recontra clara. Entonces es como responsabilizar al entorno y todo caía en Alejo. Y un poco a mí sí me molestaba, más al principio. Eso también me dolía a veces, las cosas que se decían cuando uno ya conoce a esa persona y decís, loco, ¿por qué tengo que bancarme esto? Yo siendo parte del medio me daba como para salir a hablar. Y me molestaba también porque al mismo tiempo él tampoco quería que yo me meta mucho en un tema que, qué sé yo, eran temas delicados, de familias, de cosas. ¿Y cómo viste el distanciamiento de Diego de las hijas? Porque era algo que nadie se esperaba. Capaz vos que estabas adentro sí veías que iba a pasar en cualquier momento. Esto de que Diego decía como venir a Buenos Aires y no tener casi contacto o verlas una vez. Qué sé yo, mirá, han dicho cada cosa, o sea, no sé, no es que quiero hablar mal de nadie, de hecho ni las conozco prácticamente porque me las he cruzado poco, poco y nada. Así que no puedo hablar de dos personas o tres, o no sé, las personas que son de la familia de él, no puedo hablar porque no las conozco real. No quiero hablar. Sinceramente. ¿Tenés justo para contar? Sinceramente, hay cosas que prefiero no decir. Sí, prefiero no hablar. Sí, son cosas internas de ellos, de familia y nada, las tienen que arreglar ellos. Siempre respeté mucho ese círculo, creo que fui muy respetuosa por demás. Además es que hay que tener cuidado con el fuera de contexto porque vos pudiste haber caído en la vida de alguien en un momento determinado y ver un paisaje determinado que se formó antes. Yo estuve bailando todo el 2015 y todo el mundo, o sea, era inevitable, estaba Verónica compitiendo conmigo, era inevitable que todo el mundo me pregunte por Diego. Yo pude haberlo recontrautilizado, recontrautilizado. Y sin embargo duré hasta el 1 de diciembre por bailar. Entonces, es como que traté de encaminarlo por ese lado y que ahora en vez de que me recuerden como a la chica que no se hablaba de Diego, que decía, mira qué bien que baila esta piba. Sí. Y la verdad es que creo que estuvo logrado eso. Y pero hoy que ya tenés un nombre y que todo el mundo sabe que sos súper talentosa y que todo lo que hacés te lo merecés por el talento, ¿no te da como un poco decir, bueno, ahora voy a salir a decir la verdad de lo que le hicieron todos a mi novio en su momento? O tal vez lo que vos pasabas allá. No, 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 quizás se lo culpaba a él, se lo culpaba a él siempre, o sea, todo recaía en él y decís, no, no es así. Y si no, ocupate también. Ah. O sea, qué sé yo. Pero bueno, nada, es fácil también así señalar con el dedo, digo. Para todos los que estamos viendo, va casi todo. El que estaba las 24 horas del día con Diego, que lo despertaba, que le cerraba contratos, que lo llevaba, que lo traía, que estaba constantemente, era él. Y si le pasaba algo y lo llevaban al hospital, era él. Sí. Con las personas que estaban alrededor, ya sea, bueno, Claudio Borges. ¿Por qué se separaron, Celeste, entonces? No, Enrique, en realidad no es que se separaron, todo cumple un ciclo. Pero vos capaz que terminás acá este programa y arrancás otro y así. No, yo me quedo acá. Aguanta. A mí no me sacás de acá. No sé si te dieron cuenta. El programa de vos y de acá no me sacás. Todo cumple un ciclo laboralmente. Pero no significa que haya terminado la relación de amistad con esa persona. Vos vas a seguir siendo siempre amiga de Pampita y capaz que se termine el programa. Y de vos también. En el ciclo. Y de vos también, si querés ser buena amiga. Escuchame una cosa. Son amigas. Yo quiero saber todo. La quiero mucho. Sí, yo también. Mentira. Viste que se hablan tantas cosas. Yo quiero saber todo. Sí, sí. Pero no te insisto. Porque es algo, viste que ese... Te noto como... Porque ese ámbito realmente uno no lo conoce y siempre opina afuera. Y todos vemos a Diego como el malo de la película. Sí, sí, sí. Y la otra parte como la que sufra. Han llegado a decir, no, nunca lo vimos a Alejo en Dubái, qué sé yo. Y hay fotos de cuando la familia, las hijas, todos estuvieron en Dubái y estaba él y estaban todos comiendo. O sea, he escuchado cosas en la televisión que yo me callo porque no quería decir nada tampoco en ese momento. Y de hecho, bueno, él tampoco porque no es una persona pública y no le interesa hacerlo. Entonces dice, yo prefiero aclarar todo en mi entorno y no tener que salir a la televisión a explicarlo porque no me interesa lo que piense el medio o la gente. Mientras las personas que me quieren sepan cómo soy y lo que soy. Y eso lo tuvo muy claro él. Y quizás a mí me molestaba más que trabajo en el medio que digo, o sea, tengo la oportunidad también de poder aclararlo. Y de hecho nunca lo hice justamente por respeto, por respeto a Diego, por respeto a Alejo y por su trabajo. Y creo que lo mantuve como bastante en silencio. Por eso ahora no me vas a hacer. Y ahora para Diego le inicia acciones reales a Claudia porque dice que le ha afanado todo, se quedó con la gorra, con la camiseta, le compró departamentos en Miami y todo. Vos decís que me digo como que ves posible esto de que lo utilizaban a Diego para bancarlas o... No, 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 ni idea. Eso, a ver, no sé cómo fue, no tengo idea y esas cosas creo que las tiene que arreglar la justicia, las tiene que arreglar entre ellos. La verdad que no tengo idea. ¿Te esperabas todo este quilombo judicial? Y yo creo que en algún momento iba a llegar, sí. O sea, estaba todo podrido ya. Y sí, sí. Bueno, tenemos un realo para vos. ¿Esan iguales? ¿Versión rubia y morrocha? ¿En serio? No, entiendo. Las veo y uh... ¿Pero en qué? Me mario, me mario. ¿En qué? Tengo que hacer más sentadillas. Ojalá parecidas. Yo bailo como ellas, ¿sabés qué? Sí, 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 sí. Súper, súper parecidas. Vas un poquito y un poquito. En una campaña de esos alfajores, black and white, alguna cosa así, viste, un blanco y negro. Podemos meter una... Dicen que pagan bien, así que estaría, vamos, vamos, al universo, ya lo mandé. Tenemos reloj de Montreal, pero yo te lo voy a abrir porque se lo abro. ¡Ay, qué lindo! A ver. Se lo abro a todo el mundo. Me encanta. ¿Qué lindo? Se encanta. Me encanta. Está buenísimo. Se lo vamos a dar. Ah, gracias. Ahí está. Yo lo voy a regalar a todo el mundo. Bueno, relojes Montreal, reloj más vendido del país. Descubrí la nueva colección en sus redes sociales, arroba relojes-montreal. Muchas gracias a la gente de Montreal, siempre son divinos los relojes. Me encanta. Está muy bueno. Bueno, vamos a hacer un corte chiquitito y ya volvemos porque viene Andrés Zini en el próximo bloque. Bueno, volvimos ya casi llegando al final de online, pero llegó el momento del humor. Vamos a cortar un poco con el espectáculo, con apretar a los invitados para que nos digan la info. Pobre Celeste, la volvimos loca. Y lo recibimos a él, un stand-upero. Me encanta el stand-up. Me encanta, eh. Andrés Zini. Bienvenido. Un look muy calamaro. Un look muy... Estoy medio dormido. ¿Estás dormido? No, porque es muy tarde por eso. Es muy tarde para mí. Es muy tarde para mí. Es muy tarde para mí. Se liquida. Sí. Igual no soy calamaro, soy Andrés Zini. La gente mucho no me encuentra cuando me googlea porque pone Andrés Zini y aparece Andrés Iniesta. Y la verdad que me molesta que me saque tantos eventos privados. Claro, te está choreando ahí. Mandále una carta de documento, viste que ahora todo se soluciona por carta de documento. Ya lo hice, pero me ganó el juicio y me quedé sin nada. Me está jodiendo. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Bien contento de haber venido? Estoy feliz de haber venido, de verte. Muchas gracias. Y de anunciar de que después de 10 años de carrera se va a realizar un tributo a mi persona. ¿Ah, sí? Sí, en el Teatro Liceo Comedy el 23 de septiembre y el tributo lo va a realizar nada más y nada menos que yo. ¿Vos te haces un tributo? Sí, sí. Sí, porque soy quien mejor conoce mi obra. Aparte, nadie se ofreció, le preguntamos a Calamaro, no quería, Iniesta tampoco. Bueno, lo tuve que hacer. ¿Te dicen mucho que tenés un look parecido al de Calamaro o no? Hasta que me escuchan cantar. A ver, cantate algo. No, soy más romántico. Bueno, cantate lo que quieras. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, me parece. Una canción de mi autoridad te voy a hacer. Ah, tenés esos autoridades. Yo soy un romántico, yo hago canciones de amor. A ver. Me encanta el amor. Sí, qué miedo, me das igual. Tengo una canción ya, Tu Voz Me Toca. ¿Qué? Es de amor. Sí. Tu voz me toca, tu voz me toca y hasta la puedo acariciar. Y las distancias, las distancias cambian su modo de abarcar. Y si las leyes de la física se vuelven algo anormal. Pero muy bien. Porque escucharte es metafísica. Sentirte mía es lo real. Muy bien. Pero yo pensé que me estaba boludeando y que tu voz me toca y dijiste que se va a resarpar. Va a decir una boludez. ¿Qué? Te juro. Te sorprendí, te sorprendí. Yo soy un tico muy serio. ¿Qué más haces? ¿Bailás? No, hago humor. Pero el tema es que... Acá me dicen que sí. Bueno, a ver, unos pasos. No, bailar no voy a bailar. Dale. No, me gustaría mucho agarrar la guitarra y hacerte unas canciones de otros artistas. Dale, vamos a salir. Para no ser tan... Listo. Pará, pero yo pensé que cantabas como el tuje, que me ibas a cantar una canción zarpada y al final me sorprendiste. Y bueno, porque no viniste a tributo a mí. Es verdad, tengo que ir. Voy a ir. ¿Dónde me siento? Acá, ahí con las chicas. Ahí, hola. Hola, Andrés, ¿cómo estás? ¿Vos querés ir con las chicas? No, no, estoy perfecto. ¿Estás bien? Sí, sí. No, si te cantó a vos, ahora que no venga. Ahora nos va a cantar a todos. Ya me ofendí. ¿Podemos agarrar la guitarra? A ver, Agustín, por favor. Ingresa, ingresa. Agustín. Esto es así. Te permitimos pasar. Sol, como vos dijiste, obviamente trabajo en el stand-up hace... Es la que está en el stand-up. Ay, mejor qué. Hace 10 años. Es la que está en el stand-up. Y tengo un problema, porque los que hacemos stand-up nos preguntamos las cosas que no entendemos de la vida. Somos muy analíticos. Muy filosóficos. Muy filosóficos. Eso hace que uno no pueda ser feliz, porque si todo el tiempo analizás todo, ya dejas de vivir para pensar. Y con la música me pasa eso. Escucho canciones de amor porque me encanta, porque soy cantante romántico, pero hay letras que las escucho y digo, esto no puede ser así. Y me pasa con muchos cantantes románticos del estilo que a mí me gusta. Por ejemplo, hay ese momento en el cual se me corta el cuello. No, chicos, por favor, que no muera nadie. Pero esto pasa a desafinar la guitarra. No, no, no. Porque a mí me pasa siempre que cuando me ponen esto, lo ponen así y... Ahí el sonista me está... Pero tranquilizáte un poco. Pará, papito. Lo bueno de ser comediante es que todo es válido, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, escucho una canción de Chayanne, ¿no es cierto? Sí, me encanta. ¿Te gusta? Sí, me gusta todo. Chayanne dice, lo dejaría todo porque te quedaras. Y yo pienso que la estrategia que él utiliza para que su pareja se quede no está buena. ¿Por qué? Porque no es que dice, dejo a mis amantes, dejo el alcohol, dejo los vicios. Capaz no lo tiene. No, pero ¿qué deja? Deja esto. Mi piel también la dejaría. Mi piel también la dejaría. Un esqueleto caminando por la casa. Así no... No es tentador eso, ¿no? Y después sigue dejando cosas. Mi nombre... Deja el nombre. Chayanne. Está bien, nombre de mascota. Eso sí, ahí lo dejamos que lo deje. Esta que deja ahora es rarísima. Mi fuerza. ¿Quién quiere un hombre sin fuerza? Se van a la costa. Chayanne la valija. No puedo. Y termina diciendo, hasta mi propia vida. ¿Se mató? ¿Qué? ¿Para qué querés que se quede si vos no vas a estar, Chayanne? Y me pasa mucho también con algunas canciones de Cristian Castro. Una media surrealista que te dice... Nuestro amor es azul como el mar azul. Como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como una lágrima cuando hay perdón. Un manantial azul. Azul que me llena de amor. Le canta un pitufo al otro eso. Cristian, vos no sos daltónico. O le querés dar a un avatar, pero no es todo azul en la vida. Sí. Yo siempre pensé que decía... No azul como el lucero cuando hay perdón. Pensé que decía azul como el lucero cuando hay sudor. Ah, bueno, eso es muy subjetivo. Me estoy dando cuenta que te canto cualquier cosa. Sí. Se achivaba y le salía azul. Está bueno. Es que a veces uno canta una canción y tira cualquier letra. Pasa eso. Pasa también. El otro que es medio vago es Enrique Iglesias. Viste que dice, súbeme la radio. Que esta es mi canción. O sea, haz algo. Sí, sí, sí. Te pide todo, Enrique. Te pide todo, Enrique. Hay otra de Enrique Iglesias que canta. Viste que el reggaetón la gente lo baila como que está todo bien. Y algunas letras son un bajón. No, y algunas son resarpadas. Algunas son muy sexuales. Sí. Pero otras son un bajón y la gente lo baila. Uno dice, solo en tu boca. Yo quiero o no voy a decir lo que sí. ¿La conocen esta? Es resarpada, chicos. Esta es un bajón, pero la gente lo baila como que está todo bien. Dice... Dime si es verdad. Me dijeron que te estás casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Terrible. Esto te lo tengo que decir. Me quiere dar culpa. Cuéntame. La despedida para mí fue dura. ¿Será que él te llevó a la luna? Era astronauta. Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por las calles gritando. Esto me está matando. Está todo bien, ¿no? Oh, oh. Sigue. Te estaba buscando. Por las calles gritando. Como un loco tomando. La quiere recuperar y le dice, ¿qué tal? Estoy como un loco tomando. Claro. Boludo, decime, te llevo de viaje en un crucero. Estoy como un loco tomando y gritando. Gritando. Lo peor es gritar. Claro. Que después que le dice que está tomando y gritando, habla en plural en un proyecto común diciendo, y es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Ella es feliz. Claro. Porque se va a casar y vos estás como un loco tomando y gritando. Eso me preocupa. Que grite sin ningún tipo de justificativo. Pobre la gente que lo tiene que escuchar gritar. Después en una parte de la canción dice, tu familia no me acepta. O sea, déjala en paz. Déjala en paz. Dejala a otro tipo. Déjala a ser feliz. Es verdad. ¿Cuántos no más querés, no es cierto? Porque yo me sé todo. Me indigna esa canción. Esa canción me pone mal humor. Porque es un típico ex que se mandó todas y se piensa que porque escribe una canción, viene y te puede cagar la vida. Es verdad. No es así. No, Dios mío. Igual, hablando de masoquistas, está Arjona. Sí. Arjona me gusta mucho. ¿Te gusta? Bueno, pero usted tiene que te guste porque en este país hay una grieta. Los que le gusta Arjona y los que no le gusta Arjona. Vos sos la grieta. Vos sos la grieta. Y Arjona es muy masoquista porque en la canción Te conozco, la novia se va con otro muchacho y si tu pareja te deja, a lo mejor es olvidarse. ¿Qué opinan? Pero puede ser. Hacer el duelo. Él le pregunta a la ex qué hace la intimidad con su pareja actual. Le dice esto a la ex. Dime si él tiene la sensibilidad de encontrar el punto exacto donde explotas al amar. Si lo tiene y le da masa. ¡No! Por eso te dejo. No hay que preguntar cosas. Dejaste callado. Hay cosas que mejor no saber, que no hay que preguntar. Y sí, uno con la mentira es más feliz a veces. Bueno, tiene una Arjona que dice que es un mentiroso profesional. Una mentira que te haga feliz vale más que la verdad. La mandó un chico eso. ¿Vos qué decís que tengo que hacer? No, no le desbola. ¿Hace cuándo te la mando? No, hace bastante. Ya no le hablo más porque después se mandó una peor. Para mí era ese en el momento donde yo no le tenía que hablar más. Y como bolúa le seguía hablando de ahí me cagó. Bueno, bastante bien el pibe igual porque le llegaste a hablar. ¿Cuántos quieren que les hables? ¿A cuánto les clavás el...? No, pero ya está, vamos. Yo descubro que me mienten algo y él me manda una manera. La manera siguiente que yo me levanto me manda la de... Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. ¿Y ahí qué hiciste? Nada, le hablé como si nada hubiese pasado. Ah, bueno, bien, bien. ¿Boluda? ¿Eras futbolista? Sí, sí, pero después me recabó. Después fue al vestuario y contó cosas. Ah, ya está, ya está. Bueno, ya está. Ya sabemos quién es. Dale con el vestuario, contando. Hay muchos temas recurrentes en las canciones de amor. Hay una frase que todo el tiempo la escucho en muchas canciones que... A ver si le suena. Dice, después de ti, ¿qué pasa? Ya no hay nada. Ya no queda más nada. Esta es una. Ay, si podés ir al show a ser corista. Encantaría. Me sabe todo lo que se llama la piba. ¿Y cuál es la que decís vos, después de ti? Hay muchas. Tenemos Cristian Castro con... Después de ti no hay nada. Ni sol, ni madrugada. Esa. Ay, se sabe todo. Ay, es la rocola. Soy la rocola. A ver, esta la conoce, escuchá. Después de la tormenta siempre viene la calma, pero sé que después de ti... Después de ti no hay nada. Ah, no, estoy conviviendo. No, está bien, está bien, no, está bien. Esa es corazón partida de Alejandro Sanz. Sí. Porque todas terminan igual. Digo, todas tienen otra. Después de ti, para mí. Ya no hay nada. Eso no me la sé yo. Pero para nadie hay nada. Bueno, digo, ¿qué pasó? Salió todo con la misma persona. ¿Qué es lo que pasó? Y me parece que en este mundo somos todos los diferentes y cada uno puede hacer su propio toque personal sin decir lo que dice otro. Claro. No hay dos personas iguales. No hay huellas digitales iguales. No hay dos caras iguales. Hay dos caras iguales. Los gemelos son bastante parecidos. No son tan parecidos. Hay algunos que no. No, la única sería en China. Pero después los gemelos tienen alguna diferencia. Entonces, yo pienso que yo quería ser mi canción. Sí. Entonces dije, quiero ser distinto a todos estos. Entonces, se me ocurrió y la llamé. Después de ti no hay nada. Ah, sí la llamaste. Dicen las canciones de amor que después de la persona amada. ¿Qué pasa? No hay nada. No hay nada. Y mi caso es particular. Tenía miedo a perderla y me la veía venir. Por más que ella me decía que me amaba hasta el fin. Pero algo percibía y mi miedo se hizo profecía. Y cada día que pasaba algo faltaba. Falta un reloj, una campera y en el jardín falta la regadera. Faltan mis lentes, las llaves, mi celular y todas mis claves. Falta un paraguas, mis herramientas, mi tafirol y mis aspirinetas. Faltan toallas y hasta la bañadera. Falta el colchón, el microondas, la heladera y una chocotorta. Falta mi auto, mi billetera y la dentadura de mi abuela. Falta mi puerta, mi esperanza. No dejó ni la tarjeta naranja. Y finalmente me dejó sin nada, me choreó todo. Y así es como comprobé que después, después de ti no hay nada. Capaz que a nosotros también he choreó la misma. Capaz que a nosotros también he choreó la misma. Por eso digo, se iban todos con la misma chica. Claro, era rico. Podría ser. Escuchame, ¿es verdad que tu mamá eras hiperquinético? Entonces te compró, te puso un profesor de guitarra para que dejes de hincharle. Esperá, estoy muy emocionado que Sol Pérez sepa de caída. En realidad fue una vez que llegó a casa y vio que había siete huevos en el techo. ¿Qué hacías, tiraba? Los tiré, sí. Era la época de tirar manteca al techo y tiraba huevos también. Yo tiraba, ¿se acuerdan de ese coso que venía en...? El Mickey Moco. El Moco ese, mi mamá me cagaba. Peor, le dejaba todas las paredes manchadas. No salía más aparte del Mickey Moco ese. ¡Ay, qué horrible! Y para que no moleste más, me puso un profesor de guitarra. Y cuando uno aprende guitarra, uno se acorde, ¿viste? Entonces, el acorde, si vos no le pones la voz, no suena nada. Entonces empecé a cantar. Y ahí después me di cuenta que podía cantar, al punto que faltaba el profesor de música al colegio y yo daba la clase en cuarto grado con él. ¿Te tiraron los pesos por la mano? En ese momento sentí que era una pérdida de plata, pero hoy, 20 años después, pagan la entrada para ver mi show. Así que ahí me di cuenta que recuperé la inversión de... Claro. Pero tus compañeros van a niñar para... ¿Cuál es el horario ideal para hacer un show? Porque, viste que no es lo mismo hacer el show a la mañana, a la tarde o a la noche. Hay una sensibilidad en la audiencia que al que hace el show le da una preferencia. ¿Vos qué horario preferís? Que no llueva. ¡Ah! ¿Por qué? Y yo no me siento nada. La lluvia sensibiliza mucho a la gente, pero prefiero a la noche. A la noche. Sí, a la noche, totalmente. A mí me mata ir a un lugar a ver algo, lo que sea, y que te pongan esa luz de este color más o menos. Ya me agarra como para dormir. No me levantás con nada. Eso es lo que hacen mal a veces en el stand-up. Bueno... Me agarra sueño. Por más que sea re gracioso lo que me estás contando... Estamos tratando de promocionar el show. Ya la quedo. Sí, es verdad. Te estoy recomendando que cambien la luz, tío. Pero si vos no viniste a ver el espectáculo. Por eso, porque voy a ir. Para que no hagas la luz. La luz es la amarilla, ¿verdad? Bueno, hay luz azul en mi show. Ah, ok. Como el mar azul. Como el mar azul, claro. Bueno, este... Para mí, bueno, no hay horario. Yo, como trabajo mucho en eventos... ¿Te gusta hacer eventos? Me encanta. A ver, tú que me paguen. Me encanta hacer eventos porque en el evento no hay que convocar. La gente ya está ahí. Yo ya tengo un público. Es un éxito garantizado. Es un éxito garantizado. Os disfruto muchísimo hacer eventos. Hago todo tipo de eventos todo el tiempo. Y la verdad que hago eventos tanto al mediodía como a la tarde o a la noche. Siempre cuando uno le pone toda la garra, sale bien. A mí el teatro me gusta más de noche porque, bueno, no sé, es el clima de la noche. Y ahora descubrí, porque yo siempre estuve los sábados. Ahora estoy los domingos. Y siento como que es lindo el antidomingo de la depresión que te tira para un lado. Y la gente, una vez que salís de tu casa, ese pequeño esfuerzo, y llegás al teatro y te sentás, lo disfrutás. Y es que linda que es la vida. Gané un día que ya estaba perdido. Y te sentás ahí y disfrutás del espectáculo. Y después el lunes te levantás con la mejor onda. Cansado, pero con la mejor onda. ¿Dónde podemos ver, Andrés, ahora? En el Teatro Liceo, Liceo Comedy. El domingo 23 de septiembre, las 21 horas. Las entradas están por Platea.net. Hay que escribir Tributo a mí o Andrés Ini. Pero Andrés Ini, no Andrés Iniesta. Claro, no se confundan. Tributo a mí, Andrés Ini. Y ahí aparecen las entradas para ver Tributo a mí en el Teatro Liceo Comedy. ¿Nos cantás algo más antes de ir? Ahora les canto algo más. Es un show de estándar musical sinfónico. Hay cuerdas, hay violín, chelo. Bueno, también hay instrumentos de viento, hay saxo. Cires con todo. Canto lírico, más en francés, en italiano. Bueno, todo de humor. Es para que te rías. A ver, ¿algo en italiano o era una joda? No, eso es verdad. Lo voy a hacer en el show. Ahora no puedo porque... No, pues eso es con violines, con todos los instrumentos. Ahora les puedo hacer algo más tranquilo. Dale. Estamos en septiembre, que es el mes de la primavera. Dicen que es de la primavera, pero de primavera hay una semana que es el 21 hasta que termine. Es rarizado. No importa. Y aparte no hace calor en esa época todavía. Y no hace que llueve ese día encima. Rarísimo. Sí, siempre llueve el día de la primavera. El 23. El día de mi cumpleaños. ¿Qué día cumplís? El 6 de julio. Siempre lluvia. El 6 de julio. Bueno. Sin embargo, a pesar de que septiembre es un mes que nos gusta y que en julio vos cumplís años, el mes que más aparecen las canciones cuando uno compone canciones y te pregunto a vos que estás muy afilada, ¿cuál es el mes protagonista en la mayoría de las canciones cuando hablamos de un mes? Noviembre. Abril. Abril. ¡Abril! ¡Abril! Son más los europeos. No, acá también, acá también, porque yo te digo. Era en abril el ritmo tibio, viento del sur. Oh, lluvia de abril. Te quiero, pero te olvidaste abril. En el ropero perigual. Ahora me voy al norte. Quien me ha robado el mes de abril. Pobre infeliz, se paró su reloj infantil. Una tarde plomisa. ¿De cuándo? De abril. Es un mes muy jodido, evidentemente. A todo el mundo le pasan cosas en abril. ¿Viste? Y está, qué bello abril de Fito Páez. Bueno, hay un montón. Yo el otro día estaba en el auto y digo, pero ¿qué le pasa a la gente en abril? ¿Qué le pasa a la gente en abril? Por favor. Y yo como quería hacer justicia. En un abril y cerrar de ojos. En un abril. Quería hacer justicia por todos los meses. Por los 11 meses que quedan afuera de la mayoría de las canciones. Incluyendo julio, agosto, noviembre, enero. Y cuando dije, hago 12 canciones. Hago 11 canciones, no. Hago una canción justicia por los meses que quedan afuera. Me parece bárbaro. Aparte acá nadie cumple en abril, ¿no es cierto? No. Nadie. Acá hay nuestro cámara. Hay el cámara cumple en abril. Acá también. Hay un montón de canciones para vos. Cada vídeo para nosotros. Esta canción no es para ustedes, chicos. Es para la gente que cumple en otros meses que no son tan protagonistas. Claro. Es una canción y la hace justicia por los otros meses. Y te digo. La conocí en mayo, en una fiesta. En junio me animé y la llamé. En julio por fin nos encontramos. Y en agosto vino a casa por primera vez. En septiembre formalizamos. En octubre las familias se conocieron. En noviembre fuimos juntos a vivir. Y en diciembre viajamos a Brasil. En enero nos comprometimos. En febrero hacia el altar llevé a mi amada. En marzo ella quedó embarazada. Y después. Y después. No pasó nada. Y después no pasó nada. Ni de tarde ni de día. Ni de noche o mediodía. Pero los meses pasaron tan deprisa. Que ni su nombre me sabía. Y después no pasó nada. Y después no pasó nada. No hubo lluvia, sol ni frío. Ni hubo hojas en el piso. Hasta que le pregunté. ¿Cómo es tu nombre mi amor? Y hay que desilusión. Me arruinó esta canción. Me llamo a Abril contestó. No, no, no. No, como mejor a mí. Me llamo a Abril. Gracias, Andrés. Muy bueno. Bueno, quedate así después del corte. Hacemos algo. Bueno, dale, dale. Otro temita. Vamos al corte chiquitito. Allá volvemos. Bueno, volvimos con Olay. Nos quedamos acá charlando con Andrés un poco de todo. Qué lindo cuando se cortan las cámaras. Las cosas que uno se entera, ¿no? Y está tremendo. Las cosas que dijiste. Guau. Las cosas que escuché. También. Peores. Bueno, me dijiste que tenés una canción para el dentista. Para, no. El dentista no. Para la dentista. Ah, tenés una dentista. En realidad, primero le hice una al arquitecta. Pero me dejaba en segundo plano. Y después le hice una a la contadora. Pero me evadía. Nunca me blanqueó. No. Y sí. Después le hice una a la carnicera. Que tenía buen lomo. Hasta que le toqué la colita. Me dio un... ¡No! Sentí un vacío tremendo. Y la pastelera en el molde. Pero cuando le di masa empezó a romper los huevos. Después me pasó a la factura. Me enteré que se hizo torta. Pero. La licenciada en comercio exterior no me importaba. Pero. Claro. Pero la dentista fue la única que me dejó con la boca abierta. ¡Ah! Y a ella le hice esta canción que dice... Ella debe su fama al boca a boca. Cuando la quiero ver. Me hace esperar. Yo llego sin aliento. Y nunca es puntual. Y me deja con revistas de una década atrás. La presencia. Me gusta verla con su delantal. La imagino tan linda. Con un hilo dental. ¡Ah! Y cuando me hace pasar y la tengo cerca. Me deja siempre con la boca abierta. Me quedo sin palabras. No puedo modular. Le muestro mis colmillos. No los puedo ocultar. Poneme una corona cuando llegue ese día. Bueno, vamos a despedirnos de papita online. Muchas gracias a todos. Volvemos mañana 21 a 30. Comida. Muchas gracias por venir. Nos vemos. Dale. Gracias Andrés. El 23 de septiembre. Los veo. 23 de septiembre. Todos al Teatro Convey. Los veo. Los veo. Los veo. Sí, sí, sí. Gracias.